No Somos Tipsters presenta los resultados de la jornada. Toluca enchoriza a domicilio al Querétaro con golazo de Paulinho 1 a 0. Atlas y Mazatlán en un partido decepcionante para la tribuna, empataron 0 a 0. Los cholos de Juan Carlos Osorio siguen dando de que hablar y electrocutaron en su visita al Necaxa 2 por 1. Puebla nomás no levanta, Sencamoto contra el Cruz Azul perdiendo en casa 2 a 1. Las chivas regresaron a la senda del triunfo. En su visita al Estadio Hidalgo, lograron vencer por un marcador de 2 a 0 al Pachuca. La fiera se llevó un triunfo agónico como visitante ganando 3 a 2 a los Bravos. América vence a Santos en el Estadio Ciudad de los Deportes 3 por 0. Monterrey derrotó a Tigres en el Clásico Regio por 4 goles a 2. Los Pumas vencen en casa al San Luis 3 por 1. Así la tabla general al momento, Cruz Azul sigue imparable en la cima del líder general con 31 puntos, mientras tanto en el sótano Santos con 8 unidades. Reportó para No Somos Tipsters, Lady Doberman.